Me siento decepcionado, obviamente, pero muy contento. Traté de hacer un trabajo de pelear. Yo vine a pelear, no andar corriendo, que es mi estilo normalmente. Pues no me funcionó. Me siento muy contento porque perdí un título, pero gané mucho público. Ahora no queda nada más que levantar la cabeza, ver el frente y continuar. Pues esta es mi segunda pelea que pierdo en mi récord para mí es sumamente difícil, pero no queda más. Vamos para adelante. Muchas gracias por todo el apoyo. Me fascinaría volver a pelear en New York. Qué fascinado. Bueno, Fortuna, yo sé que tiene el título en este momento, pero ese título va a ser mío. Bueno, yo siento que yo soy el campeón. Yo no vengo a correr, ni fui a correr a ningún lado. Igual le gano. Yo estoy dispuesto a pedir una revanche. Yo con toda la humildad que tengo, que me dé la oportunidad de venir preparado diferente. Y soy seguro que el resultado va a ser diferente. Eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias y que Dios los bendiga.